Alonso Pérez, el presidente municipal de Macuspana, nos acepta la llamada. Vamos a saludarlo primero. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo. Aquí desde Macuspana. Muchas gracias. Es importante saber, nos han estado circulando la versión de que hay algún problema con el puente de José Colomo allá en Macuspana. Nos va usted a confirmar, le pido de favor, y si esto es así, ¿cuál es el saldo? Sí, mire, a las 11 de la mañana, haciendo maniobras de reparaciones, la compañía que ganó la licitación de reparación del puente José Colomo en la parte central, que es de Tridilosa, que ya estaba deteriorada, se colapsó junto con la, viniendo abajo junto con la maquinaria y el operador, en la cual cayó a las aguas profundas del río José Colomo y que, pues, gracias a Dios fue recuperado el operador con golpes por la altura que cayó, pero que está fuera de peligro y que fue llevado inmediatamente a la unidad de la Secretaría de Salud de Ciudad Pemex. Bien, entonces se encuentra estable, podemos decirlo. ¿Tienen el nombre? ¿Quién es el operador? ¿Cómo se llama? Mire, ahorita no tengo todavía el dato exacto porque allá no hay comunicación, no le están. Lo están revisando en el hospital, lo mandaron para revisarlo en el hospital de Benito Juárez y que luego tenga yo la información, te la mando en un correo, por mensaje, para darte el nombre de la compañía y el nombre del operador. Bien, de acuerdo, alcalde, ¿esto qué sucedió? ¿Va a qué? ¿A retrasar la obra? Pues no, no, creo que ahorita tendrá mayor atención porque nosotros ahí tenemos por medio del Petróleo Mexicano y el gobierno del Estado metido a un charando donde están pasando los carros porque ya se había hecho un estudio de colapsamiento tanto del puente José Colomo como el del San Joseito. El del San Joseito aquí en la cabecera municipal ya va bastante avanzado y también estaba ya reparándose el de José Colomo. Hay una 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 este un chalán que pasa a los vehículos en un horario de siete de la mañana a cinco o seis de la tarde y que en la noche pues queda en lancha para pasar a los cualquier emergencia que haya o lo que quieran transitar por y lleguen a su casa después de las labores. Entonces esto pidiéndole pues de toda la población que vamos a estamos en comunicación ahorita hablando con Petróleo Mexicano para una reunión junto con el gobierno del Estado que estamos atendiendo esta este problema de que incrementen los horarios de de la de Chalán y de la lancha también. Claro desde un extremo de ambos extremos hay cómics y tachis que están transportando a los a los a los ciudadanos que van ahí que son cerca de 14 mil eh ciudadanos que están en esa zona afectados. Que no estaría además también la señalización adecuada alcalde no vaya a ser la de malas en la noche sobre todo. Claro desde luego desde luego. Ya ahorita que se colapsó que era la parte que iban a ellos a reparar precisamente porque estaba mal sabía que ese es claro que se derrumbó el que estaban ellos precisamente viendo para la forma como iba a ser derrumbado pero pasó este colapsamiento y pues gracias a Dios no pasó, no hubo pérdida de vida del operador y que pues hoy la estamos estamos jalando para allá con autoridad de del gobierno del Estado y de para entrevistarlo con Ciudad de México también. Bueno y finalmente entonces ¿cuándo calculan ustedes que terminen la obra? ¿Para cuándo estaba proyectado esto terminar? Este estaba creo que proyectado para la obra para este año pero se ha venido atrasando por las lluvias entre el tiempo ya tenemos bastantes crecientes se ha ido atrasando pero yo creo que en la fecha exacta era por ahí de febrero del 2013 pero creo que por ahí va a estar. No tengo el dato exacto cuándo concluye esa obra. Bueno pues estaremos en contacto alcalde. Le aprecio que nos acepte la llamada y buenas tardes. Gracias Hugo, muy amable y muy buenas tardes. Igualmente es el presidente municipal de Macuspana. Ciertamente un incidente pero no pasó a mayores. También nos precisan.